¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Hoy tenemos la review de los auriculares Mahono AU-MH601. Estamos ante unos auriculares con conexión por cable, los cuales podremos conectar tanto por mini jack de 3,5 milímetros como por un jack de 6,35 milímetros. En este caso, los auriculares no disponen de micrófono incorporado, por lo que no podremos coger llamadas con ellos y su uso está únicamente destinado a escuchar música. Bueno, escuchar música o ver películas o series, cualquier cosa que no tenga que ver con una intervención de un micrófono. El tamaño del altavoz de cada uno de los auriculares es de 50 milímetros, se mueven en un rango de frecuencia entre 20 y 20 mil hercios, tienen una impedancia de 32 ohmios y una sensibilidad de 105 decibelios. Los auriculares en este caso son over air, quiere decir que nos cubren completamente la oreja para darnos una sensación mucho más alta de aislamiento. También son totalmente plegables y ajustables. Por último, los podemos encontrar a un precio aproximado de unos 43 euros. Abajo, como siempre en la descripción, os voy a dejar un enlace directo a la ficha del producto, por si acaso queréis ver algo un poquito más a fondo o directamente queréis pillar unos. Y ahora sí, una vez vistas las características, nos vamos a ver el unboxing. Bien, pues vamos a ver ya el contenido de la caja de los auriculares. Los abrimos por la parte superior, desde esta pestaña de aquí, levantamos la tapa y directamente en esta zona ya encontramos, si puedo, ahí está, los auriculares, que los vamos a dejar aquí, ahora lo vemos también, y aquí por aquí tenemos las instrucciones. En cuanto a los papelitos, pues nos dan dos tarjetas de contacto con Mahono, por si tenemos algún problema. Si estamos felices, nos dicen que los sigamos en redes y tal, y si estamos tristes, pues que contactemos con ellos por si tenemos algún tipo de problema. Y por este lado también tenemos las instrucciones, la guía de inicio rápido, con lo que incluye, que nos viene completamente en inglés. Y ya por aquí, pues tenemos los auriculares en sí, que son estos de aquí. Vamos a sacarlos como siempre. Aquí están, los dejamos apartaditos para luego verlos en detalle. Y nos fijamos en los accesorios que nos vienen aquí dentro, que son poquitos, pero bueno, vamos a verlos rápidamente. Por un lado tenemos el cable de conexión de los auriculares, el cable que tendremos que conectar a los auriculares y al dispositivo que queramos escuchar, con dos puntas Minijay de 3,5 milímetros, tanto en un lado como en otro, son las que vienen de serie. Por otro lado, como estáis viendo, el cable es un cable rizado, no es un cable normal y corriente, lo que nos da mayor facilidad para que el cable no se enrede. Al ser un cable rizado, se desenreda mucho más fácil y se enreda mucho menos. Pero por otro lado, también tenemos una extensión, el cable se alarga bastante, yo diría que fácilmente unos 2 metros podremos alargarlo, lo que nos da también mucha más facilidad de uso. Y luego, pues tenemos aquí las puntas de 6,35 milímetros. Esto, como ya habréis deducido, nos sirve para transformar las puntas Minijay de 3,5 milímetros en puntas de 6,35. De esta forma van roscadas, simplemente tenemos que poner la punta una encima de la otra, la tapamos y roscamos para convertir el cable en un cable de 6,35. Si queremos conectar el auricular a un teléfono móvil, por ejemplo, necesitaremos poner la punta Minijack, que es esta. Pero, por ejemplo, si lo queremos conectar a un subwoofer o un equipo de música más profesional, necesitaremos poner la punta de 6,35. Así que el auricular es bastante versátil para utilizar en distintos tipos de dispositivos. Pues bien, una vez visto el contenido de la caja, nos vamos a lo realmente interesante, que es ver los auriculares en detalle. Los auriculares tienen un peso de 278 gramos. Las almohadillas son totalmente redondas y cubren prácticamente la oreja completa. En cuanto a las medidas, hacen desde la parte de fuera 9,5 centímetros y desde la parte interior 4,5 centímetros, lo que nos da una base de apoyo de 2,5 centímetros. Las almohadillas son bastante suaves y blandas. Están recubiertas de algún tipo de polipiel que, aparte de aportar suavidad y comodidad, tienen un acolchado bastante grueso, llegando a los 2,5 centímetros. A la hora de realizar el apoyo con nuestra oreja, los auriculares tienen bastante holgura y juego, tanto en horizontal, como estáis viendo, que se quedan casi prácticamente en recto, incluso un poquito más, y aparte tienen un muelle de vuelta que ellos solos vuelven a la posición original. Es decir, que aparte de moverse bastante en horizontal, pues vuelven a la posición y es bastante cómodo a la hora de moverlos. Y luego, en cuanto a la holgura y movimiento vertical, son los primeros auriculares que veo que se pueden dar la vuelta por completo. Como estáis viendo, podremos ponerlos totalmente al revés, lo que hace que tengan muchísima holgura de forma vertical y se acoplen lo mejor posible a la posición de nuestra oreja. A la hora de ponernos los indicadores de derecho e izquierdo, los tenemos en estos circulitos de aquí. Como veis, la R de derecho y aquí la L de izquierdo. Por la parte exterior, ambos auriculares son totalmente iguales, con este reborde metalizado y el logo de Mahono en el centro. El tacto general de los auriculares es bastante suave, pese a ser totalmente de plástico, excepto la zona de los auriculares y de la diadema, vemos que el aspecto general y el tacto es de un plástico de bastante buena calidad. Y además, no llega a ser un plástico duro, duro, duro del todo, sino que tiene zonas, pues lo que he dicho, suaves y de bastante buen tacto. La diadema también es bastante cómoda. En la parte superior tiene el mismo tipo de recubrimiento que en los auriculares, con esta especie de polipiel y con el logo de Mahono en la parte superior, mientras que en la parte inferior sí que tenemos ya un recubrimiento de tela y un pequeño acolchamiento, no muy grande, eso sí, es bastante finito, pero bueno, lo suficiente para que poniéndonoslo en la cabeza no nos duela y el ajuste sea bastante cómodo. Los auriculares son plegables para transportarlos y regulables en altura. Para plegarlos, lo único que tendremos que hacer es tirar hacia arriba, este lado y luego este, y ya tendremos los auriculares lo más plegados posibles para poder llevarlos en una mochila o en una bandolera o donde queramos. Y a la hora de regularnos la altura disponen de un click stop que tenemos en esta parte, bastante robusto, va bastante bien, para movernos pues va fluido y luego cuando lo dejamos fijo es muy complicado que se mueva y además tiene la ventaja que como sabéis siempre me gusta a mí que el click stop va numerado. Lleva los números para que sepamos exactamente en qué medida llevamos cada lado y cuál necesitamos y no tener que hacerlo totalmente a ojo. En cuanto a los botones y controles del auricular comentar que no tenemos absolutamente nada, son unos auriculares exclusivos para escuchar y no tenemos ningún tipo de control. Todo deberemos hacerlo desde el dispositivo donde tengamos la música. Pasamos a las conexiones donde en este caso sí que tenemos aunque sean solamente dos. En este caso en el auricular izquierdo tenemos la entrada mini jack de 3,5 milímetros y en el auricular derecho tenemos la de 6,35 milímetros. Como he comentado antes el cable es totalmente personalizable y tendremos que utilizar la que se nos ajuste al dispositivo que vayamos a utilizar. En cuanto al sonido pues se oyen bastante bien, no he tenido mucha queja, el sonido es claro y nítido y se defienden bastante bien en todos los rangos, bajos, medios y agudos. La verdad es que por el precio que tienen no tengo ninguna queja de ellos. La calidad de los materiales también me ha gustado, no parecen endebles y al tacto molan mucho. Por sacarles algo mejorable me parecen algo simples en cuanto a opciones ya que no tienen forma de conexión inalámbrica y además tampoco tenemos ningún tipo de control desde los auriculares, ni volumen, ni pasar la pista, ni nada de eso. Bien chicos pues esto ha sido todo sobre los auriculares Mahono AUMH601. Como siempre si tenéis cualquier tipo de pregunta no dudéis en dejármela abajo en los comentarios y si la sé os contesto lo antes posible. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales y si el vídeo os ha sido útil dejarme un like que es totalmente gratuito y súper importante para que pueda seguir trabajando y trayéndoos todo tipo de productos. Así como suscribiros al canal y darle a la campanita porque si no le dais nadie os avisa cuando subo vídeo y os vais a perder mogollón de productos interesantes como éste. Y por mi parte nada más, como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo.